Para resolver esta división, agarramos primero a este primer número, al 5, así que 3 multiplicado con qué número me acerco al 5, a ver, 3 por 1, 3, falta para llegar a 5, 3 por 2, 6, me pasé de 5, así que me quedo acá, 3 por 1, 3 por 1, 3, 5 menos 3, 2, acá se restan, y hace resto, ahora baja su compañero, que es el 1, y ahora se convierte en 21, ahora vamos a llegar, 3 multiplicado con alguien que te dé 21, a ver, 21, acá está, y salió 3 por 7, 3 por 7, que viene por acá, 21, 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 0, pero ya está puesto, y acá termina porque ya no hay compañero que baje, ya no hay número que baje, así que el resultado es 17.